Hola, en este video les voy a estar mostrando como hice la bota, el sombrero, las herraduras para este pastel vaquero Bueno, miren, yo utilicé este molde, este molde venía como completo, pero nosotros lo recortamos para utilizarlo de esta forma Ya que de la otra forma se me hacía más difícil como luego estar uniendo las dos piezas Entonces le cortamos, porque de hecho arriba también venía sellado como para meterle el chocolate, ¿no? Entonces ahí le estoy poniendo aceite y aquí le estoy poniendo esas pinzitas de presión, que no las trae el molde, yo ya las tenía Así que si piensan comprar el molde, cómprense unas pinzitas de presión aparte El chocolate que yo estoy utilizando es este, no necesita agregarle manteca ni aceite, yo no le agregué nada de eso Ya que ese aceite, ya que ese chocolate es muy suelto y siento que no necesita nada de manteca y aceite Esa fue la primer capa que le di al molde y en total creo que le di tres capas Nunca lo llevé al refrigerador, ya que si metemos el chocolate al refrigerador cuando sale por el choque de temperatura siento que se truena Entonces ahí volví a derretir el chocolate que le iba yo quitando a la bota Y así sucesivamente me fui con tres capas Yo estoy haciendo la bota y el sombrero, todo eso como tres días antes del pastel Aquí ya voy a estar haciendo lo que sería el sombrero, el fondant, yo lo hago, es bombones, solamente azúcar glas, poquita agua y saborizante de banana me gusta poner Entonces aquí le voy a estar agregando suficiente cmc para que el sombrero esté bien firme, bien duro Que de hecho hasta como casi en el mismo día se puede hacer, porque queda ya con esta forma, pero siempre me gusta hacerlo con tiempo todo esto Entonces ahí le estoy untando manteca vegetal al molde para que se adhiera muy bien el plástico hacia el sombrerito Y ahí le vamos a recortar el exceso de plástico y así se va a quedar Ya una vez que le pusimos el plástico no necesitamos agregarle manteca a lo que sería la parte del plástico, solamente es donde se va a adherir el plástico con el molde Y aquí recortamos el fondant lo necesario que sintamos que va a abarcar todo el sombrerito Y dependiendo de lo grosor que lo queramos, tampoco muy muy delgadito sino ahí regular Entonces ya después en las orillas me fui marcándole miren para luego guiarme a donde voy recortando y sea más práctico Ya listo el sombrerito, así se va a quedar con la misma forma que tiene el sombrero, no necesitamos ponerle nada Y así lo voy a dejar hasta el día que vaya yo a hacer el pastel, ya lo voy a retirar de lo que sería el plástico y listo miren Quedo bien chulo de bonito Miren estos son los sombreritos que yo tengo, ya hace tiempo que los compré, si están disponibles se los voy a dejar aquí para que los puedan buscar También las herraduras las hice de chocolate, todo lo podía hacer de fondant las herraduras Pero el pastel lo tenía que entregar un día antes de la fiesta, ya que yo tenía un compromiso para el sábado Entonces para todo lo hice de chocolate Miren ya ahí voy a estar retirando el sombrero de plástico y miren que bonito se ve O sea ni parece que fuera de fondant, pero si es de fondant, todo fue comestible en este pastel Y eso lo podemos utilizar para después, de hecho no le quité el plástico, así se quedó Ahora voy a estar desmoldando lo que sería la bota Desmolda pues obviamente muy fácil ya que de chocolate Aquí le estoy retirando como los excesos de chocolate que se salen por las orillas con mi navajita Ahí se me olvidó hacer la parte del sombrero como el hilito que va alrededor del sombrero Y ahí todavía no me percataba que me faltaba hacer unos lacitos que llevaba el pastel De hecho ahí mismo los debía haber hecho, pero se los juro que se me olvidó Entonces al último se los tuve que hacer en chantilly Y pues bueno ya aquí le voy a pegar el lacito con agüita Que esto ya lo debo haber dejado todo listo desde que hice el sombrero, pero se me pasó Aquí le voy a poner esta partecita a la botita Se la pegué con agüita, el chocolate con el fondant Aquí ya estoy matizando lo que son las herraduras Es vodka y el matizador plateado Y pues bueno aquí le voy a poner unos soportes al pastel Para que no se vaya a hundir la bota y le voy a marcar donde voy a poner los soportes En total le puse dos Esos son los soportes y los compro en Walmart o en Amazon en línea Pueden buscarlos como soportes morados de Wilton Y ahí luego luego les van a salir Entonces la bota pues la entregué aparte en una cajita Ya que si no se podía caer en el camino Y eso se lo iban a poner pues al otro día Cuando ya fueran a poner el pastel en la mesa Ya que lo estoy entregando un día antes de la fecha del pastel Bueno chicas, ya eso sería como prácticamente el final Ah, donde le acomodé el sombrerito Le puse acetato abajo Por si después querían conservar el sombrerito Yo recuerdo estuviera intacto, no manchado de chantilly O igual se lo podían comer Pero pues bueno chicas, esto fue el resultado final Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en otro video, primeramente Dios Así que muchas gracias Déjame saber en comentarios si te gustó el pastelito Bueno, nos vemos en otro video Muchas gracias